Música Demonios, esa hija de puta si que se volvió loca Solo espero que no intente comerme en serio Que me ves, pendejo Espera, esa fue... ¿Shield? Música 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 Parece ser que se le acabo la gasolina extraída de un camión Hey culo rojo, así como quieres hornearme a mi Debís tornar mejores momos en 2017 Música 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 Música